Hola a todos y bienvenidos a los vídeos tutoriales de Trinning el estudio para aprender a bailar en el vídeo de hoy vamos a ver una rutina de una secuencia de una película de los años del año 1950 que es chiforchu y vamos a desarrollarla es muy bonita es muy divertida y es para nivel intermedio para tener ya ciertos conocimientos así que espero que os guste el contenido de hoy y vamos allá bien mirad lo primero que vamos a hacer es los pasos que como siempre voy a explicar primero los pasos que vamos a ver y luego los vamos a llevar entonces lo que vamos a ver es nosotros llamamos 4b a este paso que es 2b y 5b en dos tiempos bien también vamos a tener el paso 4a que ya lo hemos estado viendo en vídeos anteriores si no los habéis visto os recomiendo que vayáis primero a los vídeos anteriores hagáis esos ejercicios y luego vengáis aquí para ya tener el paso pues más familiarizado el 4a es también vamos a tener puntos vamos a tener lo que nos diríamos arranques que son puntas seguidas en planta y también vamos a tener un giro ya habíamos practicado en el vídeo anterior un giro así que lo mismo os recuerdo lo mismo reír al vídeo anterior y practicad ese giro para luego venir a este vídeo y que os sea más fácil girar porque es un ritmo rápido con el giro vamos a hacer 1 2 3 lo que nosotros llamamos 1 C vale vamos a girar prácticamente esos son los pasos con los que vamos a hacer la secuencia de hoy si luego hay alguno más que me he dejado pues lo vamos a ver desde el recto bien empezamos en este caso vamos a empezar con la izquierda y la secuencia es 2 4 B que hemos dicho que era doble punto de tacón vamos a hacer 2 hacia delante bien que figura tiene esto voy a dejar y voy a dejar vale vamos a poner un poquito de tabela os recuerdo que esto es coreográfico así que hay que ponerle un poquito de intención corporal ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer bien vamos a llevar aquí 1 2 ahora vamos a retroceder con 1 A que es la doble punta ¿ok? y vamos a llevar hacia atrás un 4 A la figura va a ser 1 2 1 3 2 1 1 1 2 2 3 bien ahora nos hemos quedado aquí después de formar punta seguida ¿vale? esta punta que voy a pegar aquí, ahí, hacia delante, igual que hemos hecho los 4A, y después de punta, además, ok, entonces voy a hacer, ok, de nuevo, bien, me he quedado ahí, ahora voy a hacer punta atrás, y 4A de nuevo, que pasa por atrás, es decir, y ya, nos hemos quedado ahí con 4A, pues vamos a terminar esta secuencia, esta primera secuencia, con una punta más, entonces va a ser, luego, lo voy a hacer una vez, para que lo veáis, bien, vamos con la siguiente secuencia, lo que tenemos ahora son, 2, 4A, vale, y vamos a ir adelante con una doble punta, un 1A, bien, ese 1A va a devolver enseguida con la otra pierna con punta, bien, ahora vamos a hacer, esta va a ir atrás, un 2A, y la siguiente vamos a hacer, el ritmo, ok, entonces, ok, bien, dejamos un silencio, que los silencios recordad que son un tiempo, y el aranjo y la implanta que dijimos, que son dos plantas, tres, tres, dos, dos, unidos, ahora tiene el giro, hacemos, 1, 2, 1, 2, y aquí tenemos el que nos lo llamamos 1C, que no os fuiste antes, se lo unimos, vale, voy a hacer, y le vamos a terminar, un lanzo adelante, si unimos toda la segunda secuencia, sería, si unimos lo repito una vez más, recordad que vamos a empezar con izquierda, con izquierda, y vamos a dibujar esa figura, esa figura, esa figura, ok, entonces con izquierda, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo voy a hacer una vez despacio, para que lo veáis, empiezo con la izquierda, lo veáis es que lento, número lento, 6, 7, 8, 9, 10, amigas apag stealth, espectacular, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bien chicos, pues misma de más, espero que os haya gustado el contenido de hoy y que lo practiquéis, Aprovecho de deciros que veáis la película G4Chu o Deparados Que es preciosísima De 1950 Y que ahí os podéis delitar Con un montón de números de plaquete tan bonitos como este Si os ha gustado el vídeo pues dad like Suscribíos al canal Compartid el contenido A través de todas las redes sociales Y todo aquel que quiera colaborar económicamente Para hacer posible este proyecto Y poder seguir llevándolo a cabo Pues abajo en la caja de descripción Tenéis todas las vías disponibles Os podéis hacer socios para hacer una donación visual A través de Patreon O también podéis hacer donaciones puntuales Pues a través de mi correo electrónico Pagando con Paypal O para llevar mejor los tiempos que corren Pues podéis hacer también donaciones a través de Bitcoin Así que nada más chicos Muchas gracias por estar ahí Un besito grande en el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chao